Hola, bienvenidos a la introducción de MetaTrader 5, integrado con futuros y últimamente ofrecido por AMEP Futures Trading. En este breve video vamos a hablar de cómo manejar órdenes que están trabajando y les vamos a dar una poca demostración de todo. Bien, como ven aquí tengo dos órdenes trabajando y simplemente ya que tengan sus órdenes trabajando, muchos quieren hacer modificaciones, cambios, de varias cosas. Y aquí les voy a mostrar cómo hacerlo. Como ven aquí tengo dos entradas trabajando, tengo una venta trabajando sell de dos contratos a 21.75.25. Una de las maneras de poder modificar, simplemente escoger la opción, toca el botón derecho, modificar la entrada, como ven aquí. Y aquí es donde puedo modificar. Bien simple. Ya que modificar orden, aquí me da la opción de modificar, en caso es una venta limitada, puedo cambiar el precio, como ven estoy a 25, puedo subirle y lo ya puedo modificar. Como ven lo ha cambiado. Bien, bien simple de cómo modificar esa entrada. También como les voy a demostrar en otro video anterior, puedo simplemente también poner mi mi ratón aquí en el punto y si me enseña cómo modificar las entradas. Bien simple de cómo modificar estas entradas. Simplemente entrar aquí mismo, modificar esta entrada. Si hago los cambios también. Tengan en cuenta que en esta opción pueden cambiar una orden pendientes por si quieren entrar a hacer un cambio a una nueva entrada. Les da esta o ejecución por bolsa, les da la opción de poder entrar a hacer una entrada al mercado. Ahí tienen una demostración de cómo modificar las entradas. Simplemente, como les había dicho, entrar aquí, modificar o simplemente si las tienen pendientes también en el graficador, simplemente poner su ratón. A la vez también, por ejemplo, si pongo mi ratón en ese punto y toco el botón derecho, me da la opción de ir a modificar y me da la misma opción de poder modificar dentro de la gráfica. Hay varias maneras, como les dije, ya he dicho. Primera, dentro del tool box, dentro de la caja de herramientas, modificar. Otra opción es doble clickear aquí en la opción y le sale esta ventana donde pueden modificarla. Toca el botón derecho, modificar dentro de aquí. Simplemente poner y arrastrar la entrada. O simplemente poner el ratón allí, tocar el botón derecho y ir a modificación aquí, hacer los cambios dentro de aquí. Bien, ahí tienen una demostración de cómo manejar órdenes que están trabajando. Y cualquiera duda, pónganse en contacto con nuestro departamento de 24 horas de soporte al número 312-893-6400, extensión número 1. O simplemente mandarnos un correo a ampfuturos.com y comunicarse por chat. Que tengan buen día. Hasta luego. ¡Gracias!